Diego, un placer recibirte, sabes que siempre es lindo charlar con vos y un privilegio acabando de estrenar temas, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, un placer volver a encontrarnos y charlar un poco de la vida. Y en estos cortitos meses en los que no nos vimos pasó de todo, pasó un Lola en el que estuvo buenísimo, la rompiste y ahora parece mentira. Sí, realmente feliz de haber sido parte de un festival tan importante como es el Lola Palusa y un público joven, un público de familia, una energía divina. Disfruté mucho, tanto acá en Buenos Aires como también otro festival asunciónico en Paraguay. Ver a un montón de chicos que se han criado de alguna manera con canciones mías, por parte de su padre y la familia han crecido con esas canciones. Así que una energía súper, súper linda y disfrutamos mucho con todo mi equipo, con toda la banda, estuvo muy bueno. ¿La pasás bien arriba del escenario como siempre? ¿No cambia eso? Para mí es el objetivo número uno y es lo que le transmito a mi equipo. Vengo del deporte y me gusta esa arenga de líder de equipo y decir, vamos a salir a disfrutar, pase lo que pase, lo sorteamos, seguimos adelante, saltamos las piedras y vamos a disfrutarlo. Esa es mi filosofía. Pasan un montón de cosas en un escenario, de repente algo que no suena, algo que se te desconecta, pero uno tiene que estar ahí, concentrado con la gente y sí, la paso bien, la paso bien. Para mí el escenario es como una prolongación del living de mi casa, de un lugar ameno donde de alguna manera me encuentro y recibo a la gente. ¿Te olvidaste de alguna letra alguna vez? Siempre. ¿Y qué se hace? Mi vieja decía quedarse callado nunca, inventar otra. Y tomé esa aposta y a veces la veíamos a mamá cantar y decíamos, pero mamá, sí, 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 bueno, no importa, no importa chicos, hay que cantar otra. Y acá lo mismo, acá lo mismo. No se apela a la gente, digamos. Se apela a la improvisación, a la poesía que aparece y tratar de rimarla, ¿viste? Y a veces que la gente te mira diciendo, pero esa canción no dice eso, ¿no? No importa, no importa. Todo pasa tan rápido en la vida. Te voy a probar. Es así, estoy probando cosas nuevas. Estoy probando cosas nuevas. ¿Hay algún papelón en el escenario o en estudio que recuerdes que hoy te divierta, pero que en el momento haya sido...? Este, no, papelón es, a ver, no, me acuerdo que una vez en el apagón, no sé qué, salí, volví y me di acá la canilla con una de torre, no sé si era de luz o de qué, y el golpe en la canilla, los que han jugado al fútbol saben que la canilla te late, ¿viste? Es este hueso de acá que ¡tac! y te queda latiendo. Y bueno, me acuerdo que canté un par de canciones con un latido, parecía que tenía un corazoncito ahí con un dolor en la pierna. Sin poder apoyar, pobre hombre. Pero nada, nada, es plenio. Que no se note. El tipo estaba entero, que no se note. Impecable, un profesional. Nada, impecable. Parece mentira. Parece mentira. Para llorar. Sí. Es una al puñal, ¿eh? Es una canción especial, una canción que escribí también desde el lugar de las relaciones humanas, ¿no? Es una canción que sirve para todo tipo de relaciones. Y cómo son las relaciones, cómo uno termina una relación y desde qué lugar querés terminar una relación. Sobre todo cuando tenés buenas intenciones, cuando aceptás que a lo mejor una relación no funciona, cuando aceptás que es posible, por un lado terminarla y tener una relación afectiva desde otro lugar. Y bueno, de eso tiene que ver la canción. Cuando al otro le deseás todo lo mejor y querés que le vaya bien. Y a la vez eso duele. Exactamente. Me parece que ese es el objetivo realmente. No hay entendés esto de si amas a alguien déjalo libre o desearle lo mejor al otro más allá de que los caminos se hayan bifurcado. Y a mí no me nace, sinceramente, otra cosa. En la vida a veces tenés que aceptar que las cosas no funcionan o que los caminos se dividieron. Y esto te pasa con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una pareja, con un padre-hijo, madre-hija. O sea, relaciones humanas, ¿no? Pero desear lo mejor y tener buenos deseos al otro me parece que es un principio de la vida muy importante. Al menos que me identifica a mí. ¿Tiene que ver con tu propia separación esta letra, esta canción? Lógicamente que tiene que ver con relaciones mías. No solamente con mi separación. Por eso te lo cito que... Sí, sí, es más amplio. Es una forma de ir. Es amplio porque a veces las relaciones se quiebran, se bifurcan. Y no solamente una relación de pareja, ¿no? Y a veces es duro transitar eso. Sobre todo con gente que querés, ¿no? Este, como dice el dicho, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido solo. A referencia de que uno conoce enemigos, supuestos enemigos, es otro tipo de enfrentamiento. Pero la gente que uno quiere es la que te duele de verdad y es la que te estorba emocionalmente cuando tenés conflicto, ¿no? Y te desordena la vida. Entonces, me parece que para mí es importante esta canción como para decir yo siento las cosas desde este lugar. En un mundo donde todo es confrontación, donde estamos viendo en otros ejemplos de otras canciones, que cada uno tiene la libertad de expresión de decir lo que sea. Pero hay cierta responsabilidad para mí, ni hablar cuando hay hijos, de cómo terminar las relaciones. Sobre todo porque las canciones simplemente quedan para toda la vida. Entonces, van a estar ahí sonando todo el tiempo y va a haber mucha gente testigo en el medio escuchando de esas canciones, ¿no? Después voy a volver a esto de que las canciones quedan para toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los artistas? Las películas quedan, las canciones quedan. Hay un legado ahí al que voy a volver porque me parece interesante. Pero me quiero quedar en Parece Mentira, me anoté algunas cosas porque es una canción preciosa. Y el video con Gabriela, está Gabriela Sari. Gabriela Sari, sí. El video es precioso también. Así que me anoté algunas cositas que me gustaban y que quiero que... Julián, Julián Levy que fue el director, ¿no? Sí, sí, un video precioso. Es la primera vez que trabajamos juntos con él y con su equipo, un equipo bárbaro. Gente joven como nosotros, Tatiana. Como, lo lógico. Lo lógico. Lo lógico, sí. Y no, realmente fue un gusto trabajar con él que no había trabajado nunca y con todo su equipo. Ya el Parece Mentira dice un montón, ¿no? Es como el... Bueno, uno no se imaginaba esto, ¿no? Y acá estamos parados. Está buenísimo, ¿no? El Parece Mentira a mí me dio... Me llevó a esas canciones súper profundas que en alguna época me he puesto para llorar. ¿Es de llorar, Diego Torres? ¿O fue de...? Sí, sí. ¿Es un sensible? Sí, sí. Yo creo que los hombres lloramos, además de que algunos facturamos y tenemos que trabajar también, ¿no? Por supuesto. Y creo que las mujeres también lloran, facturan, trabajan. Yo creo que todos, o sea, lo que aconsejo, ¿no? Las emociones hay que transitarlas, hay que exteriorizarlas en su justa medida. Siempre hablo de los ciclos de la vida. No te podés quedar eternamente llorando, ni te podés quedar eternamente en una felicidad ficticia, ¿no? Y ajeno a las realidades de la vida, ¿no? Aprendí a archivar mis problemas, a fingir que estoy bien, que no me hace falta aquí. A veces nuestro trabajo, como alguna vez dije, el escenario es un ring, ¿no? Y cuando vos tenés que subir estás expuesto ante mucha gente. Si vos no estás entero, en un ring te puede entrar una piña y tan solo has visto alguna pelea de box, una piña es la que te noquea, ¿no? Entonces, yo creo que a veces uno tiene que hacerse fuerte para estar entero, para salir, trabajar y convivir con los dilemas de la vida, que todos los tenemos. La gente te ve en un escenario dándolo todo y dice, güey, este tipo que está ahí también le pasan un montón de cosas. Y a lo largo de mi vida he vivido muchas situaciones de contraste, ¿no? Desde mi mamá con sus internaciones, terapias intensivas y yo cantando en el unapar muchas noches. Y de ahí a las dos de la mañana la terapia intensiva que los médicos me dejaban pasar porque sabían que yo venía de trabajar. A esas situaciones de contraste, de mucha euforia, de cosas lindas y de cosas muy duras de contraste, ¿no? Así que creo que todos a lo mejor tenemos que archivar algunas cosas para seguir adelante. También hay que hacer terapia para ordenarlas. Claro, en algún momento hay que sacarlas porque si no a veces se enferman también, ¿no? Exactamente. O duele mucho. Hay que ordenar el cajón, como dice el terapeuta, ¿no? A veces uno guarda un montón de cosas ahí y hay que ordenarlas. Y a veces también hay que aprender a seguir caminando con una piedra en el zapato, ¿no? O cantar con el golpe en la canilla. No hay mejor metáfora que cantar con ese golpe en la canilla y nada. El juez no vio nada, el bar no pidió nada. No pasa nada. Me costará bailar junto a alguien más que ya no te puedas llamar. Es tan gráfico, ¿no? Que ya no te puedas llamar, de nuevo. En una pareja, en una madre que ya no está, en un vínculo con un amigo que se corta, ¿no? Ese duelo de, bueno, hasta acá. Es que por eso, como decías, el título de parece mentira que estemos transitando esto, ¿no? Sobre todo parece mentira con alguien que no pensaste que eso iba a suceder o que viviste momentos gloriosos, lindos, buenos, y que la vida te pone en esa instancia, ¿no? Entonces esto es lo que te decía, sea una pareja, un hermano, un amigo, ¿no? Pero sí, yo creo que esos son parte de los procesos, esto de no encontrarse, de no poderse ver, de que haya ruido, de que no te puedas encontrar, de que no puedas hablar tranquilamente. Pero creo y deseo que sea parte del proceso, que el tiempo ayuda, como decíamos, pero al tiempo, hablábamos antes de empezar esta nota, al tiempo hay que ayudarlo también, ¿no? A saber cómo comunicar, a no arrepentirse de decir algo que no tendrías que haber dicho. Me parece que esos cuidados en la vida son importantes. Y es que eso no quiere decir ser un hipócrita y no decirte lo que pienso, no, 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 no. El asunto es saber cómo comunicar lo que vos sentís. Entonces, desgraciadamente, personalmente lo aprendí mucho más de grande que de joven, cuán importante es poder decirte lo que pienso de la manera correcta para que llegue de la mejor manera a vos y poder generarte algo bueno, ¿no? ¿Costaba antes? A lo mejor antes costaba porque te gana el temperamento. Sos un cabrón, ¿no? ¿Queda algo del cabrón o se fue ordenando en los cajones con el terapeuta? Se fue ordenando, el cabrón se fue ordenando y se fue calmando. Pero se fue calmando desde un partido de fútbol donde de repente, viste, iba con el cuchillo acá hasta en una situación de laburo. Soy un tipo con temperamento, ¿no? Y entonces trato de manejarlo. Pero también soy un tipo que me gusta andar liviano. No soy un tipo que, viste, denso, intenso. Soy un tipo que también necesita su dosis de ironía, de sentido del humor. Me parece que el humor es la sal de la vida, ¿no? Es el condimento, además, que me une a mis amigos y a mis amigas. Tengo amigos y amigas con las cuales, además del abrazo fraterno de la charla, es el sentido del humor. Es esa ironía que ya nos vemos y ya sabemos qué estamos pensando, ¿no? Entonces, sí, le he puesto mucho aprendizaje a saber cómo o a intentar cómo comunicar. Porque lo que quiero llegar a vos, quiero que sea de una buena manera. Generarte algo bueno. ¿Cómo, dentro de estos ciclos que estamos hablando de la vida, qué significa para vos sacar este tema ahora? Para mí significa catarsis. Para mí significa, una vez más, la música me permite poner en palabras lo que siento, lo que pienso, porque va a quedar ahí para toda la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde siento la responsabilidad cuando hago una canción, ¿no? Digo, bueno, a ver, esto tiene que ver con lo que yo siento en este momento, con lo que pienso, con lo que quiero dejar plasmado, con lo que quiero transmitir. Y después las canciones tienen vida propia. Y lo maravilloso es que la gente las toma, las hace propias y las utiliza para acompañar momentos de su vida. Totalmente. ¿No? Porque nos pasa lo mismo, en definitiva. Yo creo que alguna vez te pregunté, ¿qué te pasa con esto de acompañar momentos, gente que se enamora, nacimientos, separaciones, ¿no? Con ser parte realmente de la vida de la gente. Porque hay parejas que eligen tu música para ponerla en una sala de parto, para entrar a un casamiento, para llorar cuando se separan y estás ahí, sos parte de alguna manera. Es muy loco estar ligado a la vida de la gente, acompañándolos en un viaje donde una familia se va y de repente tu música está sonando ahí en ese auto. En un parto, como me ha pasado, siempre digo que mi prima me manda situaciones de parto porque es instrumentadora y me mandan saludos desde el parto, desde el quirófano y es porque ahí está la vida, ¿no? Ahí está la vida llegando. Y también está la muerte. También acompañas desenlaces de vidas, enfermedades terminales, ¿entendés? Y la vida me ha dado la posibilidad de vivir también ahí el contraste, ¿no? Y de darme cuenta de qué frágil somos, que nos creemos a veces inmortales y que la vida está ahí como las dos caras de una moneda que puede caer para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, esto que escuchamos y que decimos, uy, disfrutar el día a día y sí, sí, a veces hay un montón de cosas. Te sale fácil, porque yo siento que nos cuesta un montón, ¿no? Que a veces algo que nos pasa cerca nos ordena, pero qué fácil que volvemos a ir. Lo que pasa también en ese folclore, vivimos con los condimentos de nuestra vida cotidiana, los problemas económicos, sociales, laborales, la salud de nuestros seres queridos, propia, las idas y vueltas, los desencuentros con las personas que querés. Entonces, todo eso es parte del combo de la vida. Y a veces sentimos como que no queda tiempo para sentarse, mirar y decir, mirá qué lindo atardecer, mirá qué linda la luna, cómo está. Por más que suene como una boludez, no es ninguna boludez. Y me parece que tenemos que dejar un pequeño espacio para conectarnos con ese tipo de cosas y poder apreciar ahí la vida, la vida misma. Lo que pasa es que hay un montón de factores que influyen, ¿entendés? Si tenemos un montón de quilombos alrededor, ¿no? Sí, es muy difícil como limpiar todo eso y despejar. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te anda tratando este 2023? Mirá, por suerte el tiempo, como te decía, ayuda a ordenar, ¿no? Uno también tiene que ayudar al tiempo. No podés dejar la vida en manos del tiempo y que el tiempo te organice y te solucione todo. Uno tiene que colaborar en eso. Y ahí es donde el tiempo te trae a lo mejor respuestas que antes no tenías, ¿no? Así que la posibilidad de estar trabajando también, activo de nuevo, después de una pandemia muy dura que nos ha castigado a todos, que hemos perdido seres queridos, que se han complicado nuestros trabajos. Entonces, volver a recuperar, como siempre digo, las alas. En mi caso, porque soy un viajante, porque mi vida ha sido llevar mi trabajo o voy donde mi trabajo me lleva. Entonces, poder estar viajando a mí me hace volver a estar en movimiento y esa es mi vida, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, viajo a Madrid, que voy a Colombia, que voy para Miami, que vengo de Perú, que ahora estuve en Paraguay, que voy a Uruguay. Mi vida es eso y amo que mi vida sea eso y tener un horizonte amplio que me permita ver diferentes realidades en diferentes países, tener público que te quiere en diferentes lugares, tener amigos, grandes amigos en cada lugar. Todo eso a mí me ha significado una experiencia y una visión un poco más amplia de este mundo. ¿Nina acompaña en esos viajes? Sí. ¿Cuando a la escuela se lo permite o cómo es Nina, compañera? Ella está esperando todo el tiempo que el colegio le permita viajar o venir conmigo a alguna gira y cuando viene disfruta y se pone su presencial. Y con la hija de un amigo mío que trabaja también conmigo, son las dos de producción. Y me acuerdo una vez estábamos en Uruguay de gira y me decía, papá, por acá el escenario. Y venía con la lucecita, sí, por acá, por acá. Sí, ahora la escalera acá, porque ve, entendés, cómo es la metodología de trabajo. Y sí, ella está deseosa de poder viajar y las veces que lo hemos hecho, estuvimos en un festival el verano pasado en Suiza y la pasamos increíble. Yo nunca había ido a cantar a Suiza, un festival de esos de verano en Europa y es una experiencia alucinante porque ahí te encontrás con un público tan diverso. Primero, lleno de Latinoamérica, banderas de todos los países donde te vienen escuchando tus canciones en todos estos años, mezclados con el suizo, entendés, que también lo ves a un suizo, viste, tomando un mate, entendés, ves el cruce de las culturas y una energía hermosa y el compartir con otros colegas el escenario, en ese momento con Carlos Vives, con Chocuitown también de Colombia, que son amigos. Así que sí, disfruta mucho de los viajes. Me muero con la enana de 10 años, productora, me vuelvo loca. La amo. Yo no le diría enana porque ya... Bueno, es altísima, no importa, pero... Ya está casi tan petiza como el padre, digo, ¿no? O sea, petiza, ella alta, ¿no? Por suerte la genética me la han mejorado. Para mí los 10 años, yo tengo una de 10 también y decís, ese momento en el que están entrando en una pre-adolescencia y a la vez siguen teniendo cosas de chicos. Sí, 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 es un momento... Me vuelvo loca con ella productora, viste. Es un momento hermoso, hermoso, y bueno, uno, lógicamente, se enamora de sus hijos y vas teniendo una relación increíble. ¿Estás preparado para la adolescencia? No, sinceramente no, trato, trato, y este... Pero sí disfruto de esta relación con Nina, ¿no? ¿Tú adolescencia cómo fue? ¿Le diste muchos dolores de cabeza a tu madre? Fui bastante picante, sí. Ojalá que mi hija no sea bastante picante como fue el padre. Definamos picante. No, problemas de conducta, viste. Ya era comediante desde chico. Lo mío era la comedia siempre, ¿no? Y hacer un poco de lío en ese momento. Pero no, después estudiando me iba bastante bien. Mis problemas eran más de conducta y de ser medio bandido. Me invitaron a seguir en otra institución, en la Salle, que me lo dijo, Herrero, no sé si estará por ahí, pero este mensaje es para él, que era español. Me dijo, usted se cree muy graciosa. Pero cuando yo sea rector, porque era profesor de literatura en ese momento, cuando yo sea rector, usted no va a estar más aquí. Y lo ha cumplido, ¿eh? Lo ha cumplido. Cuando se ha hecho el rector, el tipo lo primero que hizo dijo, a este no le demos la reinscripción para el año que viene. Y ahí me fui al Nacional Nº 2, Domingo Faustino Sarmiento, Colegio del Estado, hermoso, con el cual hoy sigo teniendo mi grupo de amigos, que somos 10, y seguimos viajando juntos y nos vemos, comemos un asado todo el tiempo, nos acompañamos la vida, y es uno de mis grupos más hermosos de amigos que tengo. ¿Te tuvieron que ir a buscar alguna comisaría? Sí, mi padre me tuvo que ir a buscar una comisaría. Ah, era picante, era picante en serio. Sí, sí, de la cual él era de la asociación de amigos del vecindario de la comisaría, ¿no? Así que sí, una mañana llamaron a casa de que yo estaba detenido por problemas en la calle. Pero bueno, así es la vida. Hemos llegado hasta aquí. Yo le digo, la gente piensa que yo soy un buen muchacho, le digo, no se confundan. Pero bueno. La escena de guardia tenía algo... Ya tuvo su... Ya había sucedido en la vida real. Era una precuela, tuve una precuela, ¿no? Y una secuela también. Pero sí, sí. Por eso, yo ya estuve preso también en la ficción. Y esa frase quedó tan ahí clavada que ya está, que cuando me metan preso, de verdad, ya está, ya vieron esa imagen. No, 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 no mereces esos disgustos con lo querido que sos por la gente, Diego. No, no, en la lista hay mucha gente antes. ¿Cómo se siente ser realmente tan querido? Porque viste que hay algo de cercanía con vos y el público. La gente, sos como parte de la familia de alguna manera, o te sienten un amigo, no generás contradicción, ¿viste? Bueno, gracias. De verdad, sí, yo siento un cariño especial, un bonus track, un bis, ¿no? Yo creo que se traslada de mamá, de una familia muy querida, los tíos, los abuelos, la gente grande que ha tenido la posibilidad de criarse de alguna manera con mamá, cantando y sus películas. Se ha trasladado después a mí. Y de mí se ha trasladado a mis sobrinos, en este caso Ángela, Benja, todos los sobrinos, Pedro, que toca conmigo la guitarra. Somos una familia de artistas. Laura, que escribe. Juancito, que estoy a boasía, pero es un pianista tremendo. Sol, que es brillante. Realmente tengo unos sobrinos que adoro, que quiero, que admiro, que me ponen al día, ¿entendés? Con la vida. Así que yo me preocupé por ser un tipo querido y querible, porque yo soy así, yo quiero a la gente, yo te manifiesto mi afecto, soy un amigo que está presente, que te llama, que te cuida como mis amigos me cuidan. Y sinceramente en los tiempos duros de la vida me di cuenta de que tengo algo muy preciado, que son mis amigos, que me lo han demostrado siempre, estando ahí. ¿Te gusta que te estén encima, que te cargocen un poco? No, no, no. Me gusta ese amigo que de repente simplemente está al lado tuyo y uno está llorisqueando, llorando, lamentándose por cosas de la vida y está ahí y como me ha pasado con amigos que siempre le ven del lado bueno, y dice, pero bueno, pero estás bien. O estás hecho mierda, pero siempre le ven un lado como diciendo, bueno, pero estás bien. Pero deja de ser tan optimista. Pero porque no, mirá esto, mirá esto, mirá esto y mirá esto, ¿no? Y sí, porque todo sismo en la vida, toda decisión trascendental que tomes, te va a movilizar y te va a provocar emociones diversas. Preocupante sería estar como insensibilizado, ¿no? A mí me preocupa la gente que es como que no manifiesta sus sentimientos, ¿no? Yo a lo mejor tengo que cuidar el exceso, ¿no? La sobremanifestación de las emociones y buscar el equilibrio, ¿no? Pero me parece que la vida es eso, es encontrar ese gris, como también otro amigo me decía. Hay cosas que son blanco y negro en la vida, pero también existe el gris. Y de hecho lo puse y lo escribí en una canción donde entre el blanco y el negro existe el gris. Y a veces el gris está catapultado como, no, sos un tibio. No, 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 necesitas el gris para acordar, para buscar un punto intermedio. Porque si no caes en este juego que nos quieren llevar hoy, a ver de qué lado estás. Es agotador. Es cansador y es como, bueno, déjalo, déjalo que se peleen y así están distraídos y nosotros hacemos lo que seguimos haciendo, ¿no? Sí, pero mientras tanto, y vos lo ves, vos viajás, estás muy vinculado con la Argentina y con los argentinos, mucha gente que le está pasando horrible. Y queda en el medio de esta pelea ridícula y nos está costando un montón. Y ahí es donde ves que se separa la gente que en este caso se dedica a la política con los humanos que transitamos nuestra vida, ¿no? Da la sensación que ellos están preocupados por sus idas y vueltas, por frases que uno ya ha escuchado como que son frases carentes de sentido, que no me están diciendo nada, que no me apuntan ninguna medida, qué es lo que, cuál es el proyecto que vamos a hacer. Y ahí es donde se disocia la realidad, la realidad de ellos con la realidad nuestra de nuestros problemas, ¿no? Sabés que muchos de tus temas han quedado instalados y nos dan esperanza a los argentinos. ¿Algo de lo que pueda llegar a venir te da esperanza? ¿Tenés fe en algo de lo que viene? A mí me da esperanza hablar con mis sobrinos, que son jóvenes y que tienen ideas nuevas y que vienen con otra cabeza. También me da temor de que la trituradora de la realidad y de las décadas que uno ha vivido también los triture y los pase por encima, de que el sistema no pueda cambiar, porque tampoco somos inocentes, ¿no? Entonces a veces vemos como una película repetida, ¿no? Hace poco hay un sitio que a veces me aparece que pone cosas de los 90 y aparecía una situación de una serie donde yo empecé, que era Los otros y nosotros, con Silvia Montanari y Rodolfo Bebán, donde Bebán entraba y estábamos Florencia Peña, Adrián Suárez, Germán Palacio, yo, Gloria Carrá, en ese momento que hacíamos de hijos, y él hablaba de los problemas de la realidad y la inflación y el dólar, en el 89, te estoy hablando, ¿no? 88, 89. Y hoy miramos acá y estamos en la misma situación, en un país que no logra controlar la inflación y que nos genera a nosotros un remarquismo, por así decirlo, ¿no? Remarcar y remarcar y remarcar y no poder tener una estabilidad. Entonces, yo no sé de economía, pero indudablemente hay cosas que no las podemos manejar, no podemos administrarnos correctamente, no podemos encontrar el equilibrio entre un Estado presente, sólido, pero bien administrado, que esté donde tiene que estar, con una convivencia con un sector privado, que venga, que invierta, que tenga condiciones estables, porque uno, una empresa para venir a invertir, necesita... Una cierta certidumbre. Cierto, claro, cierto plan de estabilidad y ahí encontrar el equilibrio, porque ahí están las fuentes de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector del Estado. Cuidar nuestras universidades públicas que son tan valiosas y darle la posibilidad a la gente, de verdad, en oportunidades de estudiar, de trabajar. Pero ese contraste de buscar, mejorar la calidad de la vida de gente, que coincido y estoy de acuerdo plenamente, no se trasluce en lo que está pasando, que nos están triturando nuestra moneda y cada vez estamos más secos, más quebrados, ¿no? En ese sentido. Con un país como el nuestro, que tiene un potencial hermoso y que uno tiene la posibilidad de recorrer otros lugares y más te hace amar tu propio país, ¿no? Y decir, mirá el lugar que tenemos, mirá las posibilidades que tenemos y mirá lo mal que hacemos las cosas, que nos ponemos palos en la rueda y no permitimos crecer y avanzar, ¿no? A mí me entristece por esto que decís, ¿no? Argentina es un país maravilloso que tiene desde geografías completamente distintas, alucinantes, y gente que se ha bancado cada cosa, que siempre tiene ganas y puede salir adelante. Y me impacta a veces como cuando hablamos de porcentajes o de estadísticas o hablamos de casi el 50% de los niños debajo de la línea de pobreza, estás hablando de historias, ¿no? Estás hablando de chicos que tienen que dejar el colegio y que se les corta probablemente una posibilidad en el futuro, estás hablando de familias que hacen una comida por día, estás hablando de pibes que no tienen zapatillas, a veces los números, que son tremendos, son tan fríos y después aparecen las historias que me imagino que te buscan, que están los emprendedores que piden una mano porque la reman con lo que pueden, que el que te va a ver y te espera al final de un show, ¿no? Como que cada historia es un montón. Es que indudablemente la situación es muy delicada y la crisis más profunda es la social y moral, ¿no? Digo, la moral porque dónde están los valores y dónde está quien pueda resistir un archivo y dónde está quien pueda ser coherente con lo que viene diciendo, con lo que dice, con lo que hace. Vemos tantas contradicciones, vemos tantos cruces de bando, vemos, como dice andando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán, ¿no? Y eso lo vemos frecuentemente. Pero con una vemencia nos hablan de palabras que le desmerecen el valor que las palabras tienen. Y los que jugamos con las palabras a hacer canciones, decimos, pero ¿cómo puede ser que esta gente sea tan hipócrita con el sentido de las cosas, no? Lo social, la crisis profunda social tiene que ver con con la marginalidad a la cual mucha gente se ve detenida en no poder tener posibilidades, en no poder tener trabajo, en no poder estudiar. Entonces todo se termina dando vuelta, por eso los índices de los votantes cambian, porque hasta incluso gente de lugares marginales con pocas posibilidades quiere un cambio. Necesita creer en algo. Necesita creer en un cambio en que haya oportunidades y que sean posibles. Ahí es donde entra y gana la marginalidad, la delincuencia, el narcotráfico, porque se apodera de mucha de esa gente que le dice yo de esta manera vas a poder, delinquiendo, vas a poder conseguir dinero fácil. Entonces todo eso genera un ida y vuelta y un revuelto social y moral en nuestra sociedad que nos castiga, nos castiga como pueblo. Ojalá se nos venga algo, se nos venga un poco de alivio, va a costar, primero va a venir un poco peor, pero ojalá se nos venga algo de alivio porque nos merecemos. Yo creo que los que saben dicen que para bajar la inflación en el sentido económico hay que generar medidas que a lo mejor van a ser duras y generan esta recesión, realmente va a haber que apretar el cinturón y administrarse mejor, esto no pasa por otro lado, es como lo trasladas a una familia, cuánto ingresa, cuánto gastamos, qué podemos comprar, qué no podemos comprar. ¿Te convocaron de la política? No. ¿Nunca? No, no. ¿Para la parte de la cultura tampoco? No, o sea, yo tengo una postura muy independiente en ese sentido, respeto mucho a aquel que tiene un compromiso, una visión y se apasiona con una corriente y con otra, ¿no? respeto los diferentes puntos de vista. Es que sos tan querido, ¿no? Y tenés una imagen tan limpia en ese sentido que debe haber sido muy tentador para algunos. Mirá, no sé si fue tentador, pero los políticos son muy pillos, son muy inteligentes y saben a quién pueden... Dónde sí, dónde no. A quién pueden enganchar y a quién no. Esto no quita que desde mi independencia yo siempre diga lo que pienso, lo que siento y hable de política porque me gusta mucho la política, me gusta mucho intercambiar conceptos, ideas, debates, buenos debates, por eso me gusta mucho hablar con mis sobrinos, con amigos. Yo vuelvo a esto que decías, las nuevas generaciones, ¿tienen todo tanto más claro? ¿No? Nos enseñan un montón. Yo creo que sí, a veces asusta ver los que tienen las cosas tan claras y que se choquen con un sistema tan corrupto, y tan maldito que esa inocencia de la juventud y esas ganas de la juventud no se choquen y se desvanezcan con la dura y cruda realidad. Pero acá realmente hay que hacer un cambio de sistema, de verdad. Mientras sigamos en ese juego de división que nos proponen, mientras no haya, de verdad mesas como hacen en los países de sociedades que funcionan mejor, donde vos de un partido, él de otro partido, ella de otro partido nos sentamos, gobierne quien gobierne, termino yo el gobierno, qué es lo que dejo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. Acá viene uno, pone unas reglas, viene otro, cambia las reglas, viene uno, viene el otro. Y siempre tiene la culpa de la anterior. Y siempre son los mismos, siempre tiene la culpa así como decís el anterior y la herencia que recibimos, que sí, son décadas y décadas de herencias malas. Cuando les conviene son herencias malas y cuando les conviene nuestro gobierno fue fantástico. Entonces, cuando hay tan poca autocrítica es muy difícil, cuando no nos respetamos las áreas y trabajamos en conjunto, yo siempre lo digo y lo traslado a mi trabajo, si yo no escucho al iluminador, al de sonido, si el de sonido o el director de la banda no me escucha lo que yo pretendo, yo no escucho lo que él... Estos son sistemas, cabezas, que trabajan en áreas que nos juntamos y trabajamos y nos ponemos de acuerdo porque en algún momento se abre el telón, la gente está ahí, pagó una entrada y vos le estás brindando en un espectáculo, si nosotros se abre el telón y estamos arriba no porque vos y no, y ahora va este tema y va el otro y acá baja la pantalla y entra el bandoneonista. Señores, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿qué es esto? ¿Qué inmadurez nos demuestran que no se pueden encontrar, que no pueden dialogar, que gritan y que se pelean como si fueran chiquilines, ¿no? Pensaba, te saco de la política y de la Argentina, pensaba recién en la situación de Joe y pensaba en la cantidad de temas, ¿no? Porque son 30 años, es un montón. ¿Hay alguno que te haya sorprendido, que no apostabas que la iba a romper y después digas, guau, lo que pasó? A mí me gusta mucho lo que pasa con Dejame Estar. Es una canción que escribí para el Amplag, que hicimos la música con mi querido Pablo Echeverry, que era tecladista y pianista que trabajó mucho conmigo, donde ahí le propongo un rap a Alex Batista y me miraba y me decía, pero sí, hacer, le digo, sí, hacer, esto es para la gente que dice que miente y siempre está presente y aunque cambia, entonces, viste, y me miraba, viste, y hasta que se fue metiendo y todo ese proceso que viví con la creación de esa canción y como hoy cuando la canción empieza, la gente es como, empieza esta canción y está esperando ese rap, ¿no? que hace Alex y lo que le pasa a Alex cuando hace el rap, o sea, fue todo un desarrollo que tuvo esa canción y como la recibe y la abraza a la gente es el ejemplo de lo lindo que es todo este proceso creativo desde cero hasta que llega la gente y explota en una canción, ¿no? Es buenísimo. ¿Cómo anda el amor? Bien, bien, tranquilo. Tranquilo, por suerte el corazón está más estable con el tiempo, más calmado y eso ayuda a transitar la vida más tranquilo, ¿no? ¿Estás enamorado hoy? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Estás bien? ¿Es un buen momento? Sí, estoy bien y es un buen momento y la vida personal se me va acomodando y eso es importante para poder transitar la vida mejor, ¿no? Eso es un montón. Eso es un montón, claro que sí, es importante. La verdad que eso es un montón y lo que hablabas antes, los tiempos, se tienen que acomodar en el cajoncito. Sí, sí, lógicamente que todo se tiene que ir acomodando y tener gente buena alrededor que te quiere y que tiene buenas intenciones con uno, está bueno, sobre todo porque uno también busca tener buenas intenciones con los demás, con sus afectos. ¿Y el actor cómo anda? Te vimos ahí en el encargado y siempre tenemos ganas de verte. El actor bien, el actor bien y este año, bueno, va a salir ahora en la segunda temporada la participación que hice ahí en el encargado con Guille Franchela, después también va a salir en una plataforma una participación que hice en una película en México que es la versión de 2 más 2, la versión de la película del Chueco. Mirá. Que hicieron la versión en México y me invitaron a ser el personaje que hacía el gordo casero del Rey del Swinger. Muy bien. Así que fue hermoso. Muy divertido. Muy divertido, muy divertida, además me dieron mucha libertad y realmente la pasé muy bien y bueno, y además ahí me reencontré también con una ex novia como es Angie Cepeda, una actriz colombiana, divina, hermosa persona y me tocó hacer las escenas con ella así que fue muy gracioso y eso también me hizo bien al alma, encontrarse con gente con la cual compartiste en este caso 7, 8 años de mi vida y poder trabajar y llevarse bien. Y poder trabajar juntos y darnos un abrazo y pasarla bien. Para mí eso es una tranquilidad al alma y eso es lo que busco en mi vida. y bueno, así que feliz con eso, eso ayuda. Así que el actor está ahí, el actor está ahí y siempre pendiente cuando me necesitan. No voy a pedir detalles ni con quién ni nada de nada, ahora dijiste el rey del swinger y no puedo no preguntarte si alguna vez visitaste algún swinger, si hubo ahí algún conocer algo de ese mundo. No, no, sinceramente no fui a un lugar de esos. Yo respeto la libertad de lo que cada uno quiera hacer, pero no, yo no. No iba por ahí. Personalmente yo no sería, no me tocó en esta vida, soy muy sentimental, romántico, como para exponer, ¿entendés? al swingerismo, a alguien que amo y que quiero. Capaz para conocer, para vivirla, que eres del mío yo no tomé, si querés te la puedo compartir. Gracias, un poquito de agua porque hay que hidratarse, gracias. No la toqué, así que es toda tuya. No, no, capaz sin haber experimentado, viste, algún día por la curiosidad uno había ido a conocer ahí, ahí no me iba a meter más que eso. ¿Cómo sigue el año? Tenemos presentaciones, ¿cuándo te vemos? Tenemos muchas ganas de verte. Bueno, gracias. Bien, trabajando mucho, ahora, bueno, estuve en Uruguay, estuve en Paraguay, ahora en mayo me toca Colombia, me toca México, en junio voy a Perú, voy a hacer algo muy especial para mí que voy a cantar en Francia, en un especial, en un disco en vivo que va a ser mi querido amigo Florán Pañí, que es un cantante francés en el cual, en el último disco lo invité a cantar El Rinconcito, que es un charleston que cantamos juntos, y bueno, él canta un poco en francés y un poco en español, es un gran amigo que me dio la vida, la música, que está casado con una chica argentina, con Azucena, de, de, del sur, de la Patagonia, y él hace un especial en la televisión francesa y está invitando colegas a cantar y vamos a cantar juntos, así que en junio me voy a grabar con él ahí, que ahí voy con Nina, así que, con la productora, con la productora que me va a hacer ahí de compañera, y después, bueno, tengo para noviembre también una gira por Estados Unidos, por varias ciudades y a lo mejor algunas ciudades de Canadá que va a ser toda una experiencia nueva e interesante, visitar algunas ciudades que nunca he estado, tengo, bueno, Uruguay también en agosto, tengo Costa Rica en agosto, tengo, sí, sí, realmente va a ser un año, no parás, es arriba de un avión, y bueno, y voy a ir lanzando también canciones nuevas que van a ser parte de, de, de un próximo disco, ¿no? ¿Cómo cambió la industria? ¿no? En, de, de cuando uno sacaba un disco y salía a girar dos años con ese disco a esto de, de ir sacando temas que se convierten en un disco y la presión del algoritmo que si uno no está muy bien plantado puede ser medio enloquecedora o no? Sí, igual, yo no me llevo por esos parámetros, sinceramente, uno quiere que las canciones le, le vaya bien, ¿no? Lógicamente, pero primero es el sentir, primero es, qué canción, qué quiero hacer, yo me siento muy libre en ese, en, de esa forma al hacer música, es la única manera que sé, eh, un horizonte amplio, fusión de ritmos, qué es lo que quiero cantar, qué es lo que quiero decir, quiero usar un cajón, quiero usar una base electrónica mezclado con una guitarra, si le pongo un arreglo de brass, con quién quiero cantar, eso es lo que me mueve, después, veremos qué le pasa a las canciones, pero no estoy en esa locura de la competencia. además lo que me decías antes, van a quedar, están ahí, quedan para siempre, hay que estar, hay que estar muy convencido de lo que uno, de lo que uno hace, de lo que uno canta, de lo que uno quiere transmitir, y, y cómo uno lo quiere, lo quiere transmitir, ¿no? Así que bueno, ese es mi camino. Me nombraste un montón de lugares, y yo te pido, por favor, que espero que aparezca alguna fecha en Argentina, resuélvanmelo, se fijan las chicas por ahí, no sé con quién tengo que negociar, pero te pido, por favor, que eso suceda, porque... no, lógicamente sí, y además... Porque verte es un mimo al alma, realmente siempre. No solamente Buenos Aires, sino también me gustaría visitar muchas ciudades del interior, que lo tengo pendiente, que lo hice antes de la pandemia, y que la pasé muy bien, volviendo a Salta, a Tucumán, a San Juan, a Mendoza, qué sé yo, a tantos lugares donde quiero volver, y a Corrientes, y a Chaco, y al sur, y al este, y al oeste. Así me hice un artista popular, y ese es mi camino, ¿no? Y para todos nosotros es un mimo al alma, realmente, verte en el escenario, y la fiesta que ahí sucede, en un momento en el que todo nos cuesta tanto que poder conectar con el arte un rato, y pasarla bien, se agradece muchísimo. Y yo agradezco, en serio, muchísimo que nosotros siempre charlemos, festejo, parece mentira, y que se vengan nuevos temas, y que sigamos charlando, por favor, porque realmente me encanta. Gracias a vos, Tatiana, es un placer charlar con vos, y bueno, y en este caso, que la gente disfrute de esta canción, que los acompañe, y esa es la idea, ¿no? de Parece Mentira. Se viene un nuevo tema, entonces, que nos va a acompañar en esos momentos clave de la vida, y qué lindo, qué lindo que eso pase. Gracias. No, gracias a vos, un placer. Gracias. Gracias.